...y la que nos emociona a todos cada vez que hablamos de ella. Ella se lo merece todo, y por eso estamos aquí. Y solamente procesiona viernes santo. Solo procesiona viernes santo. Esto, bueno, desde 1852, que nació el Paso Blanco, viene siendo así, solo viernes santo. Bien, hemos podido también asistir a dos prelicias, a dos hechos importantísimos. El pasado día 13, hace apenas unos días, el Paso Blanco inauguró las fantásticas Puertas de Bronce que ha realizado precisamente un maestro al que le tuvimos aquí hace no más de tres semanas, Amando López Bullón, en su taller del Polígono Oeste, ahí en Alcantarilla, vino a inaugurar el presidente de la comunidad la Puerta de la Salvación, se ha bautizado o no, realizadas en bronce, y toda una obra de arte. Sí, efectivamente, son las puertas de la salvación, de la fe, de la gloria, de la esperanza. Y bueno, como tú muy bien has dicho, nos lo ha realizado Amando, de ahí de Alcantarilla, como bien me has dicho tú, hace unos días que estuviste con él, tuviste la suerte de poder ver cómo se ha realizado. Y os respetamos la primicia que estaba terminando las puertas. Pues claro, lo agradecemos mucho. Y también hay una directora, una directora que es Lorquina, que trabaja en Madrid, que es pintora, Marta Maldonado, que es la que ha dirigido esa magnífica obra, que creo que hablaron antes y un después con estas puertas en nuestra región, ya que de esta categoría creo, que no lo más seguro, que no hay ninguna, y que son de las mejores puertas que hoy por hoy existen en España. Y esa primicia, ese estreno, iba perfectamente complementado por otro que tuvo lugar ese mismo día, el pasado día 13, la Cámara de las Maravillas. Dicho así, con ese nombre, tiene que ser muy guapo lo que hay dentro. Bueno, fíjate, si es muy guapo lo que tenemos, tenemos las joyas más preciadas de nuestra Virgen. Tenemos el manto, el palo, el estandarte, en fin, tenemos una maravilla, como propiamente has dicho tú, ¿no? Lo mejor de esto sería venir y verlo y contemplarlo, porque son piezas únicas que antes no teníamos dónde exponerlas y que ahora vamos a tener la suerte de poder tenerla expuesta, muy bien expuesta y muy bien conservada, para que...